Nosotros somos una compañía basada en México que ofrecemos servicios de ciberseguridad. Estamos entrando al tema o a las soluciones de ciberseguridad administradas para nuestros clientes para dar mayor valor a ellos y solamente integrando varias soluciones, principalmente de Casella. Tenemos en el mercado más de 15 años y en el tema de Service Providers aproximadamente 5. Entonces, estamos llevando este tipo de mercado a México y nos ha funcionado bastante bien. De Casella estamos utilizando ahorita Rapid Fire Tools, análisis de vulnerabilidades, descubrimiento de redes con Network Detective Pro y adicional estamos también integrando EDR con dato, dato RMM y estamos también explorando todo el portafolio para ver qué más valor podemos ofrecer a nuestros clientes a través de las soluciones y los servicios. Las capacidades que podemos destacar de las soluciones de Casella principalmente es la integración que tienen dentro de todo su ecosistema de soluciones y además todo lo que nos puede ayudar a nosotros a crecer negocio y dar más valor hacia nuestros clientes. Hay varios desafíos que nosotros buscamos resolver con los productos de Casella. Principalmente una mejor adopción por parte de nuestros clientes, una mejor administración también. Financieramente también nos ayuda mucho a nosotros como compañía por los modelos que tiene Casella en cuanto a cobro y eso nos permite replicarlo también y crecer nuestro negocio de una manera mucho más eficiente. Lo que más me ha sorprendido de Casella es la parte global que tiene. Es un ecosistema muy grande en el cual se han trabajado en tener un producto muy sano y muy completo. La suite IT Complete de la que hemos estado trabajando y enfocado en nuestros esfuerzos vemos que es algo que pedía el mercado de manera natural. Vemos muy importante que nuestros equipos de trabajo en las áreas de ingeniería batallan mucho al estar cambiando en consolas y en certificaciones de diferentes productos y encontramos con ustedes un proveedor de servicio en el cual todo lo tenemos en conjunto y son puntos de contacto como uno solo y eso nos ayuda mucho en la eficiencia de operación de nosotros. El acceso a la plataforma de Casella 365 va a ayudar al mercado latinoamericano a poder tener acceso a soluciones que hoy confirmas es imposible por el tema de economía. Va a tener un avance de manera muy rápida y el mercado con acceso a herramientas de ciberseguridad va a ser mucho mejor en el corto plazo. En particular el equipo de Sirtec se siente muy agradecido con Casella. Nos han puesto un foco de atención muy importante y han creído en el proyecto que tenemos nosotros de expansión de entregar sus servicios. El contacto ha sido tan granular que ha permitido que conozcamos cada detalle que tiene la empresa para con nosotros y que una empresa de esa magnitud poniendo foco en una parte de vendors especializados como nosotros creen nuestros proyectos y eso se agradece de sobremanera que tengamos ese tipo de calidad de servicio en el cual es muy complicado encontrarlo en el mercado. No los muestran como un número más sino como un aliado y eso es una parte bien importante para nosotros.